Los Mawakit Allah dispuso 5 Mawakit para el Hajj y la Umrah. Son los siguientes. Primero, Dhul Hulaifa. Se encuentra hoy en la zona sur de Medina y se le denomina también Abiyar Ali. El Mawakit está aproximadamente a 420 kilómetros de la Meca. Es el miqat tradicional de la gente de la zona de Medina. Al-Yohfa. Se encuentra cerca de la ciudad de Rabeq, a 186 kilómetros de la Meca. Es el miqat tradicional para la gente de la Gran Siria, Egipto y el Maghrib. Tercero, Yalamlam. Es un gran valle en el camino entre el Yemen y la Meca. Hoy se le denomina Al-Saadia. Está a 120 kilómetros de la Meca, más o menos, y es el miqat de la gente del Yemen. Karno al-Manazel. Hoy se lo llama también Bissayl el-Kabir. Y está a más o menos 75 kilómetros de la Meca. Este es el miqat de la gente de Al-Taif y Al-Najd. Su parte alta está sobre la carretera Al-Taif en dirección a Al-Hada, en un lugar llamado Wadi Mahram. Ambos lugares son miqat para la gente de Najd y para quien viene por el camino de Al-Taif. Quinto, Dato Irq. Hoy en día se llama Al-Dariba o Al-Jubriyat. Es un lugar a 100 kilómetros al este de la Meca y está abandonado. Es el miqat para la gente del oriente, de Irak, de Irán y más al oriente. Las pruebas de esto es el hadith de Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, que dice Puso por miqat, el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, a la gente de Medina, Dhul-Huleifa, para la gente de Sham, Al-Johfa, para la gente de Najd, Karno al-Manazel, y para la gente del Yemen, Yalamlam. Dijo, son para esta gente y para quienes pasen por ellos de otras regiones que vengan, con intención de hacer el Hajj y la Umrah. Los que estén entre estos lugares y la Meca, se consagran desde donde estén, y la gente de la Meca, desde la Meca. Dato Irq. No se menciona en el hadith anterior, sino que lo delimitó Umar ibn al-Khattab. No es permitido, para quien tiene intenciones de realizar el Hajj o la Umrah, cruzar estos límites sin consagrar el ihram. Y si hace esto, tiene que regresar a ella si puede, y si no puede regresar, debe pagar fidya, que consiste en una cabra que se ofrende en la Meca y se distribuye entre sus pobres. Quien pase por estos Mawakit, siendo gente que no vive en sus zonas, debe hacer el ihram desde allí mismo. Si uno, por ejemplo, de la gente de Najd, viene por el camino de Medina, entonces él debe tomar su ihram desde Abiyar Ali o Dhul Hulaifa. Pero, para la gente cuyas casas o cuyo domicilio se encuentra dentro de los límites del Miqat o de los Mawakit, en dirección hacia la Meca, entonces ellos deben hacer el ihram para el Hajj y para la Umrah desde el lugar donde se encuentren. Como, por ejemplo, la gente que vive en Jeddah, quien use un camino por el cual no cruzará por alguno de los Mawakit, sea por tierra, por mar o por aire, entonces él debe tomar el ihram siempre que llegue cerca a uno de los Mawakit. Esto, por lo que dijo Umar, que Allah esté complacido con él, tengan en cuenta el lugar más cercano hacia el Miqat en su camino. Si una persona se encuentra en la Meca y no es un residente permanente de esta ciudad, pero quiere hacer el Hajj, entonces toma el ihram desde esta misma ciudad. En cuanto al Umrah, debe hacer su ihram yendo al-Tan'im o al-Ja'orana, que son dos puntos que se encuentran fuera de los límites del Haram. El tiempo para realizar el Hajj. El tiempo para realizar el Hajj son los meses de Shawwal, Dhul Ka'ada y los primeros días de Dhul Hijja. El tiempo para realizar el Umrah es todo el año. El temática. Elud希望. El tiempo para realizar el Hajj. El último paso para realizar el Hajj. El día de Hul Pan. El Famj.